Bienvenidos, bienvenidos, voy a lavar ahorita, estoy lavando mi ropa. Ponen el selaya allí y le ponen. Ya este pacabón ya lo restregué con este macón, antes lo había echado en detergente en el macabón, ahora estamos sacando el jabón. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 y y y y y y y y y Miren que el calcetito es bien limpio. Si yo lavo desde la edad de 7 años la voy yo abajo. Si. ¿Cierto? Si. Desde la edad de 7 años la lavamos nosotros nuestra ropa. Miren blanquita me quedo la camiseta. Si. Bueno este es Edekme. Miren blanquita me quedo la camiseta. Si, la vanquita me quedo la camiseta. Y ya está. Y el último, el último que está aquí, vamos a lavar también. Y ya está. 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 Y ya está.